Música Hola mis amigos, ¿cómo están? Solís Alonso y les traigo otro video de tutorial para ustedes Y bueno, les traigo El Perdón de Nicky Jam, una canción ya conocida, popular, saturada, lo que tú quieras Aquí les traigo los acuerdos que son muy fáciles, pero la forma de tocar puede ser el truco Así que bueno, vamos a tratar de enfocarnos en eso Y ya saben, redes sociales, si me quieres contactar podemos ser amigos, ¿por qué no? Te gusta este video, de todos los que subo, te invito a que te suscribas, no te cuesta nada, un click Coman, un click, hay una parte de abajo Vamos a brincar rápidamente con el video tutorial Bien gente, estas canciones están al final, son estándar Muy bien, vamos a hacerlo sencillo, vamos a empezar Ya saben, acabando los acordes, les voy a enseñar la forma de tocar, todos los detallitos, todas esas, ¿no? Entonces, vamos a pasar aquí con el Fa menor Y empezamos Ahí va Ahí va Va a repetir Me salté, ¿por qué? Porque ya directo al coro, porque todas las canciones son igual Y el coro vela sin deformar Ahí va Es que ya sentí, tú sentí, y me quedé con el Fa menor Lo mismo No tiene sentido que vaya con toda la canción Porque los acordes van a repetir, repetir, repetir El truco está en darle ritmo Ahora, si quieres tocarlo con alguien, saca un cajón peruano por ahí, un bajo Puedes hacerlo bajito Puedes darle un ritmo y puedes tocar en, no sé, en un bar, en tu casa, con tus amigos, la juntada, la peda, lo que tú quieras Bueno, la forma de tocar es muy importante aquí en la parte de abajo, ya la vamos a ver Vamos a hacerlo con este acorde El truco está en que apagues con esta mano Entonces, sin apagar son así Pero las flechas que están con paréntesis es donde tienes que aflojar esta mano Está un poco complicado, porque miren, apagar con la izquierda es así, miren ¿Ven? Aflojas nomás, entonces El rasgueo así sin apagar Muy bien Y apagando Ven, ahí está, ahí está viendo las flechitas, los paréntesis Entonces, es muy importante, nomás aflojas Miren A la aflojas, está un poquito raro, pero ¿Ven? Entonces, guíense por la flechita, los paréntesis, ahí tienes que aflojar un poquito la mano Y ya puedes agarrar el ritmo Regresando el video ya puedes comparar con mi ritmo y lo puedes dar, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por este video tutorial Gente, comentarios aquí en la parte de abajo, lo que guste decirme Redes sociales ¿Quieres contactarme? ¿Quieres platicar? Y pues suscríbete si te gusta en este video de todos los que hago Nos vemos en el próximo video tutorial Adiós